Primero tendremos la participación de Dery Dongo y ella pues es estudiante de psicología, le gusta escuchar música, tocar guitarra y leer sobre amor. Se angustia casi todas las veces, pero puede seguir arriesgando para seguir haciendo cosas. En esta oportunidad nos contará acerca de su experiencia personal durante la pandemia y de nuestra manera particular acerca de un proyecto que viene implementando junto con sus compañeras de escuela profesional. Adelante Dery. Hola Soledad, hola a todos y todas. Gracias Soledad, la introducción fue muy precisa, muy clara. Creo que muchas personas no sabían de qué van a Sabatina. Pero bueno, como Soledad comentaba, yo voy a ser la primera en presentarles, así que me avisan por favor si están viendo mi pantalla, si se me escucha bien, ¿ok? Dery, se te escucha bien, quizá alzar un poquito más el volumen de la voz. Ok, genial. ¿Y se ve la pantalla? Se ve la pantalla, Dery, adelante. Ya, acá, déme un segundo que es un proyecto muy grande. Bueno, Soledad me introducí un poquito, había hecho una pequeña reseña y creo que lo que más destaco de mí es que me angustió mucho. Creo que todas las personas se angustian, ¿no? Creo que incluso la angustia nos pertenece tanto, o más bien le pertenecemos tanto a ella, que tenemos que ver qué es lo que hacemos en nuestras vidas con ella, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a comentar un poco sobre mi proyecto de vida, claramente desde mi perspectiva, desde mi propia historia, y más que nada enfocarme en cómo se dio o cómo se replanteó durante la pandemia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, para empezar, esta pequeña frase que es del extracto de Elogio de Riesgo de Anne de Formantel, que es una psicoanalista francesa, la verdad es que me conmovió mucho, ¿no? Porque yo tenía toda esta reflexión sobre la vida y sobre la muerte, y creo que en algún momento al leer esto me paró un poco a pensar sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Sobre, por ejemplo, mis proyectos, sobre lo que hacía en el momento, sobre lo que estaba sintiendo y pensando, porque a veces me quedaba muy estancada. Entonces, dice acá, arriesgar la vida es una de las expresiones más bellas de nuestro idioma. ¿Significará necesariamente enfrentar la muerte y sobrevivir? ¿O bien habrá inserto en la vida misma un dispositivo secreto? ¿Una música capaz por sí sola de desplazar la existencia hacia esa línea de batalla que llaman deseo? Entonces, justo encontrarse, creo, o hacer caso, o encontrar un deseo, ¿no? Ir en búsqueda de ello puede ser incluso un poco doloroso a veces y angustiante. Bueno, entonces, para empezar, les voy a comentar de dónde vengo, porque sé que muchas personas acá no me conocen, y para contextualizarles también, ¿no? Yo soy de Abancay, está en Apurímac, y bueno, yo nací acá, estudié acá, y bueno, ya para la universidad me fui a Lima, ¿no? Entonces, lo que más o menos yo hacía era, por ejemplo, pasar las clases en Lima, y todas las vacaciones me iba con mis papás, con mis hermanos, y siempre la pasaba acá en Abancay. Bueno, siempre ha sido esa mi rutina. En Lima yo vivo con mis tías, pero siempre he estado como que más independiente, ¿no? Me la pasaba más en la universidad, o con amigos y amigas, y bueno, en un momento todo cambia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza la pandemia. Para esto yo me había venido acá a Abancay el 2019, para Navidad, y realmente, para serles sincera, yo estaba como que a veces muy perdida con los asuntos de la universidad, ¿no? No perdida con los cursos, sino en el qué hacer después. Creo que era una idea que me angustiaba, y todavía me sigo angustiando mucho, ¿no? Porque creo que de algún modo define lo que podrías hacer como que toda tu vida, ¿no? Entonces, yo siempre tenía como que muchas dudas, a veces lo compartía, por ejemplo, en los espacios de tutoría, o en algunos cursos, se los compartía a mis amigos y amigas, y siempre como que creía que era algo solamente mío, ¿no? Sentirse perdida con respecto a todo. Y durante la pandemia, todo eso también se quedó como que detenido, ¿no? Por eso es que pongo una pequeña frase de Alexandra Cojan, que dice, ella menciona que cuando inició la pandemia, el mundo se detuvo y nos quedamos pedaleando en el aire, ¿no? De pronto existía toda una incertidumbre total. Entonces, justamente para comentarles todo esto, voy a tocar como que tres puntos donde, como ya había mencionado, había mucha angustia, pero al mismo tiempo hubo algún cambio, ¿no? Y que me hizo como que reflexionar un poco más. Bueno, al inicio, como les decía, era todo una incertidumbre total, ¿no? Ya no habían rostros, había un montón de distancia, ya no había compañía. La única compañía, como les había comentado, era la de mis papás, pero yo me había acostumbrado a estar sola. Entonces, ¿qué cosa pasa ahí, no? Es como, este, ahora con quién estar. Incluso creo que algo que pasó y me ayudó a entender un poco cómo iban las cosas, es que había leído en un libro que muchas veces encontrarse con uno mismo puede resultar muy tortuoso, ¿no? Este, un poco incómodo, por eso quizás nos pasamos distraídos o distraídas. Yo en un momento me había dado cuenta que siempre me gustaba estar en la universidad o con amigos en la universidad, con amigos. Pero ahora había limitaciones. Ya no había, por ejemplo, este, ya no podía salir a la calle, existían unas distancias tremendas con amigos y amigas, y ahora era el único lugar donde refugiarse y algunas veces no se quiere estar, es en la casa. Entonces, creo que ese era uno como de los principales problemas que yo encontré, ¿no? Y que incluso iba a afectar. En el caso de la universidad también había bastante incertidumbre, ¿no? Porque nos lo habíamos pasado tanto tiempo haciendo clases presenciales, ya había toda una rutina. Para esto yo comentarles que, si bien a veces me gusta hablar en clases, en clases presenciales no lo hacía mucho, era como muy tímida, súper guardada. Entonces, era todo un cambio, ¿no? Ahora era como entrar a clases. Y, bueno, entrar a clases y, por ejemplo, ¿no? Que los profesores solamente prenden la cámara, había todo un roche, una vergüenza de prender la cámara incluso. O, por ejemplo, yo tenía un poco de ansiedad porque se escuchaba mucho de la bulla de la calle, como ahorita, por ejemplo. O de mis hermanos menores gritando y jugando, ¿no? Entonces, era como que también mostrar un poco de nosotros a las demás personas, ¿no? Pero todo, este, creo que también fue cambiando cuando se empezaron a dar como que trabajos grupales, trabajos virtuales. Porque creo que todo esto estaba más orientado a la reflexión, ¿no? Nos daban, por ejemplo, trabajos escritos. Y todo se da tanto a la reflexión que uno mismo, una misma puede poner lo que siente a través de un texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso puse acá como tres puntos, ¿no? Uno que creo que siempre está, que era angustiarse por toda la incertidumbre. Y después, en ayudar y ayudarte, ¿no? Me acuerdo que tenía un amigo, por ejemplo, que tenía problemas de conexión. Entonces, ahí, por ejemplo, otro método que usábamos en grupo, entre amigos, era como que llamarle, enviarle los trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que nos tocaba también era como adaptarse a lo que estaba sucediendo, ¿no? Estábamos, obviamente, molestos y con toda la incertidumbre, porque cada vez aumentaba de 15 días a 15 días. Entonces, claro, con esto yo, principalmente, no quiero como que, este, retroceder a esos tiempos terribles o hacer de todo esto algo melancólico, triste, ¿no? Pero, este, vamos a ir viendo por dónde va y qué es lo que sale de esta presentación. Y, bueno, como les mencionaba, ¿qué pasaba con la universidad, no? Todo corre pensar la universidad entre la distancia y los propios límites que había. La distancia creo que fue algo que chocó mucho. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero cada vez, por ejemplo, que terminaba una clase y se apagaban todas las cámaras y los micros, por ejemplo, este, era como algo triste. Yo lo mencionaba, ¿no? Era algo como que, o sea, chau, ya nos despedimos y nos vemos en otra, ¿no? Entonces, toda esa distancia que existía era un poco, este, un poco triste, podría decirla, ¿no? Y había muchos límites, muchos límites en las cosas que hacer, muchos límites entre todos, ¿no? Entonces, tocaba repensar la universidad como espacio también. Este, repensar la universidad, repensar mi rol de estudiante, qué cosas, mi rol de compañera también, ¿no? Creo que todo el mundo empezó a repensar también todos esos roles que teníamos porque estábamos en un contexto diferente y a una alternativa virtual donde solamente vemos una cámara prácticamente y escuchamos voces, ¿no? Y, bueno, la tercera parte, como Soledad me había presentado, me gusta leer como que muchas cosas de amor, pero no en este sentido romántico, ¿no? La romántica de Erino, sino este, el amor también como un sostén, ¿no? Yo creo que en esta pandemia el amor ha servido quizás como una esperanza, ¿no? Acá nos hemos revaluado, por ejemplo, nuestros vínculos, hemos cuestionado los vínculos que teníamos. Creo que algo de toda la pandemia era eso, ¿no? Quienes estaban más cerca, pese a la distancia y todo eso. Entonces, algo que aquí pasó fue también el reencontrarnos con otras personas, ¿no? En este caso, hay cuatro cursos como que me hicieron pensar bastante porque, como les había dicho, solo veíamos cámaras, pero en un momento ya no solamente era cámara, sino era como cómo que vernos, cómo que hablar de lo que sentíamos. Destaco cuatro cursos porque, por ejemplo, en teoría de grupos, las personas que lo habrán llevado estábamos más comprometidos con un grupo, prendíamos la cámara, hablábamos de todo lo que nos angustiaba, etc. En proyecto social, por ejemplo, me tocó ser escucha, entonces era tener otra posición y otro rol. En psicología comunitaria, que es un curso que estoy llevando ahora mismo, también, ¿no? Siempre se da un espacio para hablar sobre cómo nos sentimos y así mismo nos encontramos con otras personas porque estamos en un proyecto. Y lo mismo pasó con el curso de diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales, que es lo que me voy a basar un poquito más, porque aquí entraban muchas cuestiones, ¿no? Lo puse como cuatro puntos que yo reconozco, que no necesariamente están en el sílabo, se podría decir, pero yo creo que el espacio que da diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales permite, por ejemplo, confrontar ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en grupo, conversar con personas mayores, podría decir, irse profesionales en temas que vamos a tocar, incluso hablar con el profesor, ¿no? Creo que era un espacio donde se podía conversar, y conversar no solamente del curso, ¿no? Lograr una conversación que pueda como acoger a la otra persona también. Creo que en la mayoría de cursos se va haciendo eso, ¿no? Por ejemplo, pensar. Pensar también, como les decía, en lo que hacemos, pensar en lo que decimos, en lo que proponemos, y aquí venía este trabajo en equipos, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo ahorita un proyecto con estudiantes de un colegio de secundaria. Entonces, trabajar en equipos a veces nos resultaba difícil, a veces no. Y bueno, ¿no? Plantear el proyecto también fue un poco difícil, porque era, creo, la primera vez que hacíamos eso en grupo, pero también, como les decía, ¿no? Este tercer punto, que era acercarse a otras personas, creo que fue muy importante, porque nos daba un poco de alivio a todo lo que iba sucediendo, y también nos ayudaba a crear herramientas y poder brindarle herramientas a estudiantes, por ejemplo, sobre autoconocimiento, sobre bienestar emocional y todo eso, ¿no? Es algo que todavía seguimos trabajando, pero realmente yo creo que esto ayuda a replantear bastante qué cosa es lo que se quiere hacer, ¿no? Hablando del proyecto de vida, yo me di cuenta un poco qué es lo que quería hacer, ¿no? Como les mencionaba, yo antes estaba súper perdida, a veces todavía me pierdo, pero al menos estos cursos, hacer estos proyectos, este, conversar un poco más ayuda a encontrarte, ¿no? Con lo que quieres hacer con tu vida, con tu profesión también, ¿no? Por ejemplo, no sé, ligarme más a un campo donde pueda conversar con personas de otra manera, no solo como de lo clínico, ¿no? Que se asocia solamente a los psicólogos, sino desde otro lado también. Y bueno, para finalizar, como les había mencionado un poco de esto, del amor y de los vínculos y todo, algo que a mí me gustaba mucho, comparto estas dos pequeñas frases de Marcelo Persia, que tiene él sobre el amor, ¿no? Y les voy a explicar por qué un poquito, porque creo que en tiempos de pandemia necesitamos un poquito de esperanza y de algo que nos soporte también, ¿no? Entonces, me gustaba esto que él decía, que frente a las políticas de cuidado, ahora con la pandemia y la salud, se sostienen en las dolorosas distancias antes que las vigilancias, y también que la pandemia, si bien suspende el contacto, no suspende la cercanía, ¿no? Entonces, para esto, les voy a mostrar como tres imágenes que dan cuenta de esto, porque si bien no hay contacto, la cercanía todavía se puede mantener, por ejemplo, pequeñas videollamadas, esto es cuando estábamos trabajando con mis amigos, este, proyecto, este, diseño, gestión y evaluación de proyectos para hacer el taller justamente, ahí están mis amigos, esto es en el curso de evaluación clínica, y esta es una reunión que tuve con algunas amigas, ¿no? Y bueno, nada, espero que igual se dé cuenta de cómo las, este, el proyecto de vida más que nada se va reconstruyendo cada día, ¿no? Creo que el sentirse perdida en el momento es válido, pero que algunas cositas pequeñas, por más mínimas que sean, por ejemplo, ahora en la distancia, pueden ayudar a seguir como que encontrando el rumbo y seguir dándote cuenta de qué cosas dan cuenta del deseo de una, ¿no? Y bueno, gracias. Muchas gracias, Dery, por compartir con nosotros tus vivencias de manera tan sentida, de manera tan reflexionada, sin duda, pues, pasamos todos por angustias, sin duda, todo este tiempo vivido y que seguimos viviendo, pues, es un tiempo de incertidumbres que vivimos y sobrevivimos cada día. Muy bella la idea que presentaste también en relación al amor, que creo que es justamente esa esperanza que nos permite sostenernos y definitivamente coincidir contigo también en esta forma de ver, ¿no? Si bien no tenemos contacto, como antes, pues, presencial y nos podíamos ver cada día, la cercanía todavía se puede mantener. Y creo que eso es muy importante, saber que estamos cerca, más allá de estas cámaras que, sin embargo, nos permiten comunicarnos. Muchas gracias, Dery. Gracias. 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 Gracias.